Bien Boris, frente Francisco de Miranda, apoyo contundente y respaldo absoluto al presidente electo Nicolás Maduro en esta ocasión en Catia, aquí en Caracas, en diferentes estados del país, del territorio nacional también expresan sus mensajes de apoyo y solidaridad al presidente electo Nicolás Maduro quien ya fue proclamado ante Consejo Nacional Electoral y quien fue elegido por la mayoría de votos por la mayoría del pueblo venezolano. A esta hora nos enlazamos con nuestro canal hermano ANTV. ...que le corresponde por la constitución. Bien, escuchamos entonces las declaraciones de parte de los revolucionarios quienes se han acercado el día de hoy para acá. Yo quiero despedir este contacto con las imágenes, las imágenes del pueblo revolucionario que han venido aquí a la plaza Bolívar de Caracas para decirle al mundo entero, para decirle también a esos voceros de la opción venezolana que hay un pueblo que va a respetar los resultados y que va a defender los resultados electorales. Van a defender la decisión que ha tomado la mayoría del pueblo venezolano de elegir a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con estas imágenes nosotros despedimos este contacto informativo. Así es, las expresiones del pueblo venezolano se hacen sentir en diferentes partes de nuestro territorio nacional, en el Estado Zul y Estado Táchira, en esta ocasión aquí en el Distrito Capital. Las personas se unen a este gran cohetazo en apoyo a Nicolás Maduro y también para contrarrestarle lo que son los comentarios por parte de sectores de la ultraderecha. Apoyo contundente a Nicolás Maduro. Enlazamos con nuestro canal hermano Telesur. Bien, no tenemos la señal a esta ola, les recordamos ya cuando son las 8 y 12 minutos de la noche se está realizando en todo el territorio nacional un gran cohetazo en respaldo a Nicolás Maduro. Hace pocos minutos tenemos a nuestro compañero Boris Castellano desde Catia, aquí en Caracas con el Frente Francisco de Miranda. Tenemos la señal, nos indican con nuestro canal de Telesur. Para poder estar allí con los políticos que están llegando, los diputados, los alcaldes bolivarianos de la zona, del área metropolitana y que se encuentran aquí para poder compartir este momento, este gran cohetazo por la paz en apoyo a la revolución y en contra de la violencia que se está desde el día de ayer, luego que Enrique Capriner Radonsky, candidato, desconociera los resultados y al poder electoral. Pero también a la plaza se han acercado estudiantes, profesores de Argentina, profesores de acá, de Venezuela. Y queremos compartir con ustedes este momento. Usted viene de Argentina, ¿cuál es su nombre? Usted es profesor, politólogo. ¿Y cómo ve este ambiente que se desarrolla acá en Venezuela? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Germán Regalini, docente de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y delegado gremial del sindicato de docentes FEDUBA. Estuve observando las elecciones, realmente puedo decir que tienen un sistema electoral ejemplar, es impecable, muy transparente. Y también tuve la oportunidad de recorrer los barrios, los cerros, el mismo domingo de las elecciones. Pude ver lo que es la fiesta popular de la democracia que tienen ustedes, una fiesta callejera con alegría, con música, con baile. Pude comprobar el amor, la alegría de un pueblo que recupera sus derechos con dignidad. Y después nos enteramos, lamentablemente, ya el domingo a la noche, lunes y martes, que lamentablemente la oligarquía que pierde sus privilegios con el odio, con el rencor, con la muerte, empezó con los actos terroristas, desestabilizadores. Y bueno, tenemos que defender este proceso con paz, con alegría, con amor y con vida. Bueno, trasciende las fronteras el proceso de Venezuela. Ahora vamos a hablar con un profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo observa usted lo que se está viviendo acá en el país? ¿Vemos el cielo iluminado? Sí, bueno, esto es una gran fiesta aquí. La patria, todo el pueblo venezolano está en la calle. No solo en Caracas, sino en los distintos estados del país. Anoche estuvimos apoyando a Telesur, también a BTV, porque, bueno, estas hordas fascistas hay que denunciar. Nosotros estamos por la paz. Y estos grupos fascistas que no han aceptado el liderazgo de nuestro presidente Maduro están saliendo a la calle en un plan orquestado internacionalmente. Y queremos denunciar también a la rectora de la Universidad Central por suspender las clases para exhortar a estos estudiantes de la Universidad Central contra este pueblo que está en la calle. Y a los grupos fascistas que están en Upat y que quieren quemar a los cubanos y a los ACDI, que por favor paren que el pueblo está en la calle y está celebrando las plazas Bolívar de todo el país. Eso lo queríamos denunciar. Muchísimas gracias. Bueno, Tatiana, este es el ambiente. Ahora, más adelante, caminamos justo hacia el centro... Bien, agradecemos la señal de Telesur, amigos Gran Coetazo, por la alegría, por la solidaridad, el apoyo a Nicolás Maduro, nuestro compañero Boris Castellano desde Catia. Lo mantenemos ahí, Boris, adelante. Vamos nuevamente a escuchar la opinión de la gente que se encuentra acá. Buenas noches, señora. Buenas noches, aquí estamos nuevamente al frente Francisco de Miranda dando la batalla a los hijos de Chávez, los soldados de la revolución, defendiendo de esta revolución, porque una vez más le decimos el imperio más poderoso que ganó el pueblo bolivariano, que ganó la revolución y que no se equivoquen, porque si se atreven como el once, nosotros venceremos como el trece. Aquí está el pueblo en la calle, defendiendo nuestras calles, que son nuestras y no de la oligarquía. Que viva Chávez, que viva Maduro, tenemos presidente, se llama Nicolás Maduro, que viva la revolución. Buenas noches. Amigo, buenas noches aquí, a las ocho de la noche, en la cerca, en el principio de Miranda Nacional, con el estado nacional, para que esos que se lo dicen, no se equivoquen con nuestro presidente Maduro. A Chávez yo te lo juré, por Maduro yo voté. Buenas noches, señora. Buenas noches, mi nombre es Olga Ramos, y como una vez lo juré, y lo sigo jurando, lo dije en tierra con Maduro y con mi comandante. Y sigo diciendo, los majuches, los majuches no volverán. No todos, Chávez no se marchó. Chávez se hizo millones. Bueno, sí, aquí estamos todos, adiciéndole al Majunches que no tiene vida, aquí estamos, que no se equivoquen, que aquí estamos, la juventud organizada, el Frente Francisco de Miranda, en pie, en lucha, aquí estamos, unidad, lucha y batalla para todos. Vamos al combate, con ideas, con trabajo, todos unidos, como dijo nuestro comandante y como dijo nuestro presidente Maduro, a trabajar, a seguir construyendo patria, a la unidad, al Majunches y a la oposición, hay que dejarla que ellos mismos se maten. Buenas noches, señora, nos encontramos en vivo, en el marco de este gran cohetazo, en apoyo a Nicolás Maduro, a la paz y a la democracia. ¿Cuál es su mensaje a todo el país que a esta hora la escucha a través de la señal de venezolana de televisión? Bueno, yo le digo a esos fascistas que no se equivoquen, que tenemos patria y la vamos a defender junto a nuestro presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, su mensaje al país. Bueno, le decimos a toda la población, seguimos defendiendo la revolución, aquí pueden seguir tomando cascacerola, vamos a seguir defendiendo la revolución bolivariana. Vive Chávez, vive Maduro. Este es un momento muy particular, ya que la oposición ha realizado actos, un sector radical de la oposición, que sin lugar a dudas han causado un profundo impacto en el pueblo chavista, como ha sido la destrucción de CDI, la destrucción de Mercal y también una actitud sin duda alguna cuestionable de su líder, Enrique Capriles Radosky. Que recapaciten, que esos son los espacios del pueblo y hay que defenderlos. Ustedes mismos han sido atendidos en cada uno de esos espacios populares. Buenas noches, señores, es el amor lo que tenemos que defender, es nuestra patria, es por nuestros niños. Buenas noches, señora. Buenas noches, bueno, de verdad, muy agradecida. El Frente Francisco de Miranda siempre es fuerte, consciente y disciplinado. Adelante, compañeros, no nos rindamos. Fuerte, siempre es fuerte. Gracias, muy amables. Buenas noches, nos encontramos en vivo para Venezolana de Televisión. Patria, patria. Aquí estamos en la juventud bolivariana, respetando al comandante Chávez, junto a Maduro. Nosotros defenderemos la patria en el escenario que decida. Aquí tenemos patria y la vamos a defender. Justo en el escenario, nosotros ponemos la patria y la juventud a salir adelante. Porque el Estado nos devolvió la identidad y Maduro nos va a mantener y estamos dispuestos a construir el futuro. ¡Viva Estado! Buenas noches. Su mensaje al país, al pueblo venezolano que está participando en diversos puntos de nuestra geografía en este cohetazo. Bueno, el mensaje más que todo es a mantener toda la juventud en la calle, a defender lo que tanto nos ha costado. El día más preciado, nuestra soberanía, la vamos a defender, cueste lo que nos cueste. Y no vamos a permitir injerencia extranjera de ningún tipo. Los patriotas, los venezolanos, el llamado también a esos jóvenes de la oposición. No se deben manipular por estos gerentes que lo que quieren es llevarles a la violencia. No se deben manipular por estas cúpulas fascistas que lo que quieren es armar un cojo en el país. Y nosotros estamos dispuestos a defender esto como sea, Boris, como sea. La tarde del día de hoy, el líder de la oposición, Enrique Capriles Radón, que ha hecho un llamado al repliegue, a sus fuerzas. ¿Cómo interpretan ustedes desde el Frente Francisco de Miranda, desde la militancia revolucionaria, acá al oeste de la ciudad de Caracas, en Catia, esta situación? Bueno, ese es un plan más, un plan más que han armado ellos para hacer poner que nosotros somos los sectores que estamos generando violencia. La vista está allí. Capriles Radón salió a decir que iba a nacionalizar a los cubanos y al otro día estaba llamando a intervenirlos, a sacarlos del país, a ordenar que se quemaran los CDI, a ordenar que se quemaran los logros de la revolución. El pueblo tiene que salir a defender los logros de la revolución. Y no vamos a permitir que se siga generando este tipo de violencia. Bueno, esta es la situación que se está viviendo acá, en la ciudad de Caracas. También nos acompaña otra persona, una joven que acaba de pasar detrás de mí. Cuéntenos un poco tu mensaje a Venezuela. Estamos en el marco del cohetazo, estamos en Catia, estamos en un baluarte del chavismo, acá en la ciudad capital. Y toda Venezuela nos está escuchando. ¿Tú qué le dirías, como militante revolucionaria? Mira, el llamado, por supuesto, es a que todos, con alegría, con amor y con la esperanza, con nuestras manos, hagamos la patria que soñamos, la patria para nuestros hijos, la patria que nos ha dejado el comandante Chávez, y que con el camarada Maduro vamos a seguir construyendo. Amorosos, esperanzados, estamos felices. Hay una militancia en la calle dispuesta a defender esta revolución. A la derecha le decimos, no se equivoquen. Hay un pueblo consciente, un pueblo enamorado de su revolución y de su comandante Chávez. Y esto lo vamos a defender con la vida. Pero con mucha alegría, con mucho civismo y con la honestidad y con el amor de la obra que hoy estamos construyendo. Tu impresión, a propósito de lo que ha ocurrido. Desafortunadamente, varios CDI fueron destruidos, varios mercados fueron destruidos, varias personas murieron en hechos de violencia, ligados a accionar de un sector radical de la oposición. ¿Cuál es la lectura que tú haces de este acontecimiento? Y sobre todo, de lo que debe hacer la gente que nos está viendo por televisión y que se identifica claramente con el chavismo, claramente con el presidente Nicolás Maduro y claramente con la revolución. Mire, no debe ser una sorpresa para nadie los hechos que han acontecido. La derecha es irresponsable y hoy ha convocado al pueblo a la calle para que con violencia se opongan al resultado claro que ya el pueblo de Venezuela ha expresado. Hay un presidente, hay una legalidad y hay que respetarla. Hoy le decimos a nuestro pueblo confianza en la dirección política de la revolución. Tenemos un gobierno, tenemos un presidente que es completamente, que está enamorado de nuestra obra, que es el hijo de nuestro comandante Chávez y que va a hacer respetar nuestra legalidad en todos los espacios. Confianza en nuestra dirección política de la revolución y con todo amor expresar en las calles que nosotros, que hay una juventud consciente, que hay un pueblo organizado en la calle para defender la revolución. Bueno, y a esta hora nos están informando que nos vamos con Julián Castillo y más información. ¡Adelante! Aquí estamos, aquí estamos frente a Venezolana de Televisión, los trabajadores y trabajadoras, el pueblo en la calle, con la paz, luchando por esta revolución, luchando por este proceso revolucionario. Aquí están los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión y los colectivos y comunidades de base. Vamos a escucharlo a los compañeros que están aquí acompañándonos en este acto y este estruendo revolucionario que ha convocado el presidente Maduro. Bueno, nuevamente hacemos acto de presencia hoy aquí al canal de todos los venezolanos, siempre consecuente, siempre consecuente con la revolución y acatando el llamado que la revolución nos ha hecho. Anoche vinimos cuando conseguimos unos fascistas acá tratando de desestabilizar la revolución. Nuevamente hoy volvemos y hacemos acto de presencia para que esta revolución tenga continuidad. Caprichito, caprichito, sabemos que tiene un plan desestabilizador. Mandate a escondir a tu gente, acércate a las horas desde su casa. Pero tenemos información cierta que quiere sacar a la policía, agregir a los colectivos y al pueblo venezolano que está en la calle defendiendo a la revolución. Te volvemos a hacer un llamado, caprichito. Deja las pretensiones de querer ser presidente de Venezuela por la fuerza. No necesitamos que siga desestabilizando el país. Lo que queremos es ser consecuente con la revolución. Vamos a denunciar lo que trajimos un material que recogimos, un recorrido que hicimos por la comunidad de Petales. Nos cortaron la luz, cortaron la luz de Bosqueña y Rivas, cortaron la luz de Palo Verde, cortaron la luz de la bombilla. En todo Petales Norte y en todo Petales Sur cortaron la luz. Como el llamado era un cornetazo. Ellos como saben, que las cornetas suenan más que las cacerolas, que la revolución y su música es el poder popular. Quisieron apagarlo con la corriente. Le hacemos un llamado también a la organización del Estado. Maduro, compañero, tiene que tomar mano dura. Nosotros estamos contigo. Y nosotros hoy estamos demostrando nuevamente en el canal de los venezolanos que te apoyamos y que vamos a seguir en la calle por las decisiones que tú tengas que tomar. Si tienes que sacar gente de Corpo Alegre, sácala. Aquí hay un colectivo de pueblo que está dispuesto a trabajar y asumir la rienda de esa institución. Bueno, aquí tenemos también a una compañera, la Caperucita. Caperucita, estás aquí con BTV defendiendo este canal, defendiendo este canal de Chávez. Este es el canal que Chávez que hizo crecer y desarrolló. Tú, ¿qué tienes que decir? Pero que somos la gente, somos mayoría, somos la gente de Hugo Chávez Frías y que no nos provoquen porque estamos de atoques y el diosiano y el diosiano. Así es. Vamos a escuchar a otros compañeros de los colectivos de base que están aquí, que han estado combatiendo en la calle, alertando de los problemas y, por supuesto, defendiendo la victoria de Nicolás Maduro. Sí, aquí nos encontramos hoy de nuevo porque estamos defendiendo nuestro canal del Estado, porque escuchamos los rumores de los fascistas en venir y en querer tomar estos espacios. Al igual, denunciamos ahorita categóricamente y hacemos responsables a Enrique Capriles Radocchi del CDI que están quemando en este momento en Palo Verde. ¿Qué delincuentes son cuando ustedes mismos se benefician de todos los procesos revolucionarios que ha implementado nuestro comandante como los CDI, todos los médicos cubanos donde ustedes mismos han asustido? ¿Por qué si nos odian tanto y odian la revolución? ¿Por qué se benefician de todo lo que nuestro comandante nos dejó? La patria vive y la defenderemos. Nicolás Maduro cuenta con todo este colectivo y hacemos un llamado a camarada Ricardo y a Villavizar para que se sumen alerta al CDI de Palo Verde que lo están quemando en este momento. Bueno, este es el pueblo revolucionario. Vamos a ver otro compañero aquí que quería darnos opinión. Mira, aquí estamos los colectivos organizados defendiendo lo que hemos logrado en 14 años. Le hacemos un llamado al pueblo opositor, a ese pueblo que es como nosotros, que frente a la violencia nosotros llamamos a la paz. Nosotros ustedes lo queremos. Vamos a hacer política. Vamos a desarrollar nuestro país. No queremos violencia. Aquí estamos defendiendo BTV y vamos a defender todos los logros de la revolución en paz. Frente a la violencia, la paz. Eso es lo que quería decir. Bueno, aquí vamos a seguir pulsando las opiniones. Estamos aquí pulsando las opiniones de los colectivos, de las comunidades que se han acercado a Venezuela de Televisión. en efectivamente lo motorizado de Hugo Chávez y los diferentes colectivos. Hoy nuevamente hacemos presencia en el canal de todos los venezolanos en un apoyo solidario, contundente de un pueblo pacífico que está dando la talla y está dando la batalla. Viva Chávez, viva la revolución, viva Nicolás Maduro y el pueblo hoy, más que nunca, recuperando la calle y los espacios. No a la violencia, no al fascismo, sí a la paz, sí al amor, sí a la construcción de la patria. Que quede claro el mensaje. Los que quieran, patria, vamos a escuchar un momento a las mujeres, las mujeres aquí presentes. ¿Cuál es tu mensaje en este momento al pueblo venezolano, al pueblo chavista ante las agresiones de la derecha fascista? Buenas noches camarada, el llamado como una mujer revolucionaria, combativa y compatriota y solidaria con todos los colectivos del municipio Sucre y de toda Venezuela, le damos un respaldo a nuestro camarada Nicolás Maduro. El llamado que le hago al pueblo bolivariano, revolucionario, consciente y paciente, es que tomemos las calles pero con conciencia, sin caer en provocación, en paz, en paz, en unidad porque el comandante el 8 de diciembre nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria. Este es el ambiente que se escucha aquí, vean, escuchen ustedes al pueblo venezolano expresarse, al pueblo revolucionario, al pueblo chavista, al pueblo venezolano. Vamos a escuchar aquí a otro compañero que nos encuentra acompañando en esta batalla, en esta lucha. De la Comuna Socialista 4 de febrero, nosotros rechazamos todo acto de violencia, ayer fuimos agredidos en el sector de Las Gavala donde utilizaban niños para quemar caucho, rechazamos todo ese tipo de violencia, llamamos a la paz, a la conciencia, vamos a construir una nación, un país, en revolución, todo en paz. Bueno, paz, convivencia, solidaridad, amor, canto, poesía, es lo que estamos viendo aquí. La revolución se defiende con alegría, la revolución se defiende con amor. Este es el pueblo chavista que está aquí manifestando, defendiendo a venezolanas de televisión, defendiendo a todos los medios de comunicación públicos, repeliendo y rechazando las agresiones contra los médicos cubanos. Vamos a dar el pase ahora a los estudios y aquí estaremos con el estruendo revolucionario. Adelante, estudios. Saludos.